Hola, ¿te gustaría ser tu mejor versión? ¿Te gustaría mejorar en muchos aspectos de tu vida? Si te gustaría eso, quédate a ver este video. Primero hay que entender, ¿qué cosa es ser tu mejor versión? Yo considero que ser tu mejor versión significa que tú tengas una vida equilibrada. Primero comenzamos con las cuatro dimensiones de la vida, que son las más importantes. El cuerpo, la mente, el alma y el corazón. Yo antes no tenía una vida para nada equilibrada. Hacía demasiados ejercicios, me cuidaba demasiado. Está bien cuidarse, pero si tú lo haces en exceso, ya no es tan buena. Leía demasiado, hasta el punto que me llegué a saturar y me llegué a estresar. Y gracias a esos errores, pude sacar una conclusión de cómo tú puedes mejorar, cómo puedes llegar a ser tu mejor versión. Ojo, yo no soy un experto, no soy un coach, no soy nada de eso. Solamente te quiero contar cómo yo he experimentado y las cosas que he leído que me han funcionado. Primera dimensión, la dimensión del cuerpo. Aquí está comer saludable, aquí está dormir bien, hacer ejercicios. Y es importante tener un equilibrio. Yo antes no dormía tan bien, pero después me di cuenta que eso afectaba en muchos aspectos, como en tu concentración, en tu memoria, en tu estado de ánimo. Por cierto, hace unos días acabo de subir unos videos de cómo dormir más rápido y cómo despertarte más temprano. Por si te interesa, puedes ir a verlo, que están estupendos. Pero ojo, después de ver este video. Comer saludable. La comida no solamente te ayuda en tu estado físico, en tu apariencia, sino también en la mente. Hay un estudio en España que comprobó que si tú comes comida chatarra, tienes un 40% de probabilidad de sufrir depresión, de sufrir ansiedad. Así que escoge muy bien las comidas. Hacer ejercicios. Eso te ayuda a reducir el estrés. Te ayuda a estar más relajado, porque liberas hormonas de la felicidad. Todo esto, puedes ir implementándolo poco a poco. Si antes no hacías ejercicios, ahora puedes hacer aunque sea 5 minutos. Porque al cerebro no le gustan esos cambios repentinos, esos cambios que dicen hoy día estoy comiendo así, mañana voy a transformar mi vida. No, todo es progresivo. Intenta poco a poco. Y así va a ser uno de los mejores cambios de tu vida. Ahora vamos con la definición de la mente. ¿A quiénes sigues en las redes sociales? ¿Qué es lo que ves en televisor, en tu celular? Hasta esa pregunta. Todo eso influye mucho en tu mente. En tu aprendizaje, en tus pensamientos. Si es de calidad o no. El aprendizaje no solamente es cuando estás en el colegio, en la universidad. El aprendizaje es para toda la vida. Día a día puedes aprender cosas nuevas, de diferentes personas. No necesariamente de expertos. Puedes aprender de la vida en sí. Así que no te limites. Una manera que yo te recomiendo muy potente de aprender es mediante libros. Los libros te pueden aportar mucho valor si es que tú le sacas provecho tomando acción. Los libros no hacen milagros por sí. Es como que te quedas de brazos cruzados y ya me leí dos libros. Muy bien. Mañana mi vida cambia. Mañana seré millonario. No, no es tanto así. Es que tú te vayas creando una mentalidad ganadora. Una mentalidad triunfante. Si tú cambias tu mentalidad, va a cambiar muchas cosas. Va a cambiar la forma en que tú ves el mundo. Ahora vamos con la dimensión del corazón. Reír es gratis, pero te trae numerosos beneficios. Cuando tú ríes, liberas la hormona de la felicidad. Cada día hay que reír, sonreír. Porque si tú todo el día estás serio, es como que le pierdes el sentido. Pierdes tu ser, tu esencia. No te digo que te pase como un payaso ríéndote de todos los problemas. Pero hay veces que sí, vale reírse de algunos errores pequeños que cometemos. Porque si te tomas todo muy personal, muy a pecho, como si la vida estuviera contra de ti. No, le pierdes el sentido. Así que trata de cada día reír. Otro aspecto que entra aquí en la dimensión del corazón es ayudar a los demás. Aportarles valor. Dar sin esperar nada a cambio. En cierto aspecto te va a ayudar mucho a ti también. Te va a ayudar a sentirte mejor. Te va a ayudar a tener el lado humano. Porque a veces perdemos el sentido humano. Estamos en la vida como robots avanzando, avanzando, avanzando. Y nos damos cuenta, nos olvidamos de las cosas que importan realmente. Nosotros somos el porcentaje de las 5 personas con las que más frecuentamos. Con las que más nos rodean. Si son personas positivas o negativas, tú vas a ser en cierto aspecto igual. No tendría sentido que tú estés creciendo y que te juntes con personas negativas. Es como si estuvieras tú así subiendo. No me refiero de tu ego ni nada de eso. Si no me refiero que tú estés creciendo como persona y que estas personas estén ahí quejándose de la vida. No tendría sentido que te juntes con esas personas. Es mejor tener un círculo reducido de amigos, familiares, conocidos. Pero que sea calidad, no cantidad. Que sean reales. Eso es lo que yo creo. Y por último, la dimensión del alma. Esas cosas que te hacen a ti saltar de la cama. Esas cosas que te hacen cada día empezar. Meditar, relajarte, pasear por la playa. Pasar tiempo contigo mismo, con la familia. Hacer una actividad placentera. Eso fortalece a la dimensión del alma. Eso te ayuda a conectar con el sentido de la vida. De vez en cuando hay que salir de la rutina. Porque si todo el día, todo el tiempo estás caminando igual, como un robot. Llega un punto que te vas a saturar y te vas a estancar. Puede ser posible. No digo, no quiero hacer suposiciones. Pero puede ser posible de que te pase eso si es que no sales de la rutina. De vez en cuando. Tus pasatiempos. Alejarse un poco de las redes sociales. De vez en cuando. No está nada mal. Reflexionar sobre la vida. Orar, claro. Si crees en Dios, obviamente. Estas son las cuatro dimensiones de la vida. Las que yo considero que deberías tener un equilibrio. Para sacar tu mejor versión. Recuerda, nunca es tarde. Suscríbete. Deja tu like y tu comentario. En qué dimensión es la que tú quieres mejorar. Hasta la próxima.